En Mariano Acosta, tres delincuentes se presentaron a una remisería, pidieron un viaje, hasta ahí nada raro, pero cuando se subieron al auto, vino lo peor. Esta es la imagen, captada por las cámaras de seguridad de esta remisería, ubicada en la zona de Mariano Acosta. Los delincuentes pidieron un viaje, hasta ahí no eran delincuentes, eran tres pasajeros, pero cuando subieron el auto, fíjate la hora, 8 y 20 de la noche, ahí se ve a los tres claramente. Cuando se subieron al auto, comandado por Alfredo Hernán Herrera, de 41 años, vino lo peor, porque lo atacaron y lo mataron a golpes. La autopsia determinó que un golpe certero en el cráneo había terminado con la vida de este hombre. ¿Qué hicieron estos desalmados? Después de golpearlo, hasta prácticamente dejarlo en agonía, lo tiraron a la calle, lo dejaron así, lo rescataron vecinos, trataron de reanimarlo, llamaron a la ambulancia, nada se pudo hacer. Pero la policía de Merlo, con estas imágenes, testimonios, también buscando en las antenas de telefonía celular, lograron detectar a estos tres sospechosos sospechosos de haber cometido el asesinato y en las últimas horas lograron detener a los presuntos homicidas del remisero Alfredo Hernán Herrera. Hasta el momento en que veíamos cuando entraron a la remisería, nada extraño, se manejaban con total normalidad. No, lo sacaron, lo sacaron, se lo llevaron, a ver, lo sentenciaron. Sí, y este es el lugar, lo que estamos viendo, es una imagen captada por un vecino del lugar del hecho, Loyola y Lynch, donde encuentra a la policía, donde llaman a 911 los vecinos, tratan de reanimarlo, llaman a la policía porque estaba ahí tirado, pobrecito, el remisero, molido a golpes. Y este es el auto del remisero, un coche con sus años, humilde, con el que se ganaba la vida, y la imagen de los tres detenidos, ¿no? Tenían en su poder guardado, ahí también en la localidad de Merlo, el auto robado a este remisero después de matarlo realmente con suma brutalidad. ¡Qué saña! Estamos trabajando en vivo, así en el lugar, ¿no? Y está Maxi recabando en este momento, Maxi Real, más información, Maxi, buen día. ¡Qué conmoción! ¡Qué conmoción esto que acabamos de relatar! Buen día, Adri, un saludo grande para todos. Estuvimos en el lugar, allí en la calle Loyola, en el barrio Santa Isabel, donde le propinan varios golpes y uno, como decía Augusto Certero, se cree que con un elemento bastante contundente. Yo recién hablaba con algunos compañeros de trabajo de él aquí en la remisera, que me decían, no se cree que haya sido alguna doquina, alguna piedra, con algo más contundente aún, y le preguntaba con alguna masa, con algún martillo, con algo de esas características, lamentablemente. A ver, ¿el objetivo era el auto? No se sabe, porque es un Renault 19, un auto que comparte, un auto que comparte con Osvaldo, que es su compañero aquí en el comercio. Yo les quiero mostrar, porque les decía, fuimos al lugar, y realmente esa esquina donde le dan muerte a esta persona, este joven de 41 años, que no estaba casado, soltero, no tiene hijos, que hace 8, 9 años aproximadamente, trabaja aquí en este lugar, realmente es una zona de un descampado total y absoluto. Llegamos de noche, no hay luces, calles de tierra, una zona realmente que asusta, ese barrio Santa Isabel. Y vos sabés que está la Cámara de Seguridad que registra estos 3 delincuentes que llegan para tomar el viaje aquí, y vos sabés que hoy en las remiserías, actualmente, no toman viaje, no hay gente de paso, generalmente es por teléfono, o por ahí por algún conocido, y de hecho eso hicieron, nombraron a alguien conocido de una persona que trabaja aquí, mirá, me recomendaron para hacer un viaje, y lamentablemente le tocó a Hernán tomar este viaje. ¿El objetivo era el auto? No, yo le quiero preguntar a Osvaldo, ¿por qué él comparte justamente ese vehículo? Él hace más de 20 años que trabaja aquí en este lugar. Primero te quiero preguntar, porque realmente recién Adrián en la introducción, en la presentación del móvil, decía, ¿no?, la conmoción que hay realmente por lo sucedido aquí en este lugar, ¿no? Conmoción y tristeza, tristeza porque se aprovecharon de que nosotros somos todos trabajadores, venir a buscar o sacar un auto para cualquier cosa y sacarle la vida directamente. La verdad que mal. Lo que sí puedo llegar a decir es el accionar de la policía, muy bien, muy bien. Y el dolor a la madre no se lo van a sacar. Osvaldo, ¿cómo se da la secuencia? Porque recién me estabas comentando, antes de este contacto, que la hermana de uno de los chicos que trabaja acá es oficial de la policía, trabaja en la departamental de Morón, ¿y qué pasó ahí? Para triangular, digamos, el contacto con estos delincuentes. Más o menos, ellos se comunicaron con el otro coordinador que estaba de turno y le comentó. Entonces, Emanuel, hablando con la hermana, le dijo, le comentó. Y la hermana muy rápido, muy rápido, empezó a tatatatatata. Cuando Emanuel ya llegó acá, le dio dónde estaba el cuerpo. O sea que había habido ese NN ahí que lo habían encontrado. Emanuel salió con un coche para allá y bueno, ahí se lo encontró. Y efectivamente estaba ahí, ¿no? Lamentablemente, Hernán. Lamentablemente lo masacró. Lo masacraron así mal. ¿Y limpiaron solamente el cráneo? Si vos vas así, toda la parte del cráneo acá. En los deditos tenía mordido, como que se quiso defender y es... Se tuvo que velar con la cara tapada. ¿Piensan que el objetivo fue el auto, el robo del vehículo? ¿O había algo más? No, no, no. Digo, para entender un poco, ¿no? El contexto, tres personas que llegan para robarle un laburán. generalmente como roban para ir a delinquir en otro lado, comprar falopa y todo eso. Inclusive los tipos ni se calentaron porque dejaron el coche por ahí. No es que le sacaron la chapa nomás y después todo normal. Eduardo, la tristeza, la desazón, la desesperanza es total. Usted recién decía, ¿no? ¿Quién le quita ahora esto a la madre? Y ahí es la pregunta. ¿Cómo era Hernán? Bueno, éramos todos como hermanos. Todos como hermanos. Hernán era un tipo muy capaz, no se dejaba pasar ni a ninguno de nosotros. Siempre estaba con nosotros. Lamentablemente no le pudimos dar una mano a nosotros en ese momento. tipo legal. Legal para todo. Y Roberto te puede decir, porque él también tuvo muchas veces en compañía de él, tanto con los otros chicos. Lamentablemente el dolor este es para la madre y no se lo va a poder sacar nunca. Roberto, ¿es habitual? Ya vemos que tenés lágrimas en los ojos, que esta cosa acá la hondo. Cuando uno pierde un compañero, un amigo, ¿no? Bueno, sinceramente, sí, el dolor más grande es para la familia, ¿viste? Para nosotros también como compañeros, porque esto más que un trabajo éramos como una familia. Trabajar a la noche conlleva eso, ¿viste? O somos todos unidos o por cualquier situación, ¿viste? Que un auto a la noche se puede quedar en cualquier lugar. Claro. Y bueno, y rápidamente le tenemos que ir a rescatar, obviamente, si se queda. Así que, más que nada, por eso, el dolor es muy grande. Y la familia, él para la madre, para los hermanos, era el bebé, la familia, a pesar de su edad. Porque él era una persona grande, tamaño era robusto, ¿me entendés? O sea, nosotros lo cuidábamos en ese sentido porque era muy importante para todos. O sea, cada uno de nosotros tenemos un vínculo especial con cada uno. Y acá éramos más unidos, todo, todo, muy unidos. Así que, sinceramente, a nosotros nos dejó un dolor muy grande, sinceramente, muy, muy grande. ¿Sabe, Osvaldo, la edad de los detenidos, de estos tres jóvenes que llegan acá a tomar el servicio y le terminan dando muerte? Sí, supone que puede haber tenido entre, de 20 años para arriba, no eran... 23, 25 y 39, Maxi. Sabía lo que hacían. Te aporto. 23, 25 y 39 años. 23. Bueno, ahí estamos escuchando a gusto, está Adrián Puente, del otro lado, Érica, los voy a dejar en comunicación. está, está. Osvaldo, Roberto, los están escuchando. Estamos aquí... ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Buen día, gracias por atendernos. A ver, es un desastre todo. No, por favor. Es un desastre todo. Lo que quería saber es si en algún momento, a ver, hubo algún hecho que le llamara la atención, algún tipo de amenaza, que estos tipos hubiesen pasado días previos por el lugar. ¿Ustedes captaron algo raro antes de que esto sucediera? No, 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 porque en esa noche nosotros éramos tres autos. Ya habían faltado dos chicos por rotura de auto, entonces éramos tres. Y bueno, ya salíamos cada rato. Pero no, no se notaba nada de eso, nada de eso. Estos vinieron así al voleo y lo agarraron a él. ¿Y no le llamó la atención también el hecho que comentabas, ¿no?, que Hernán era tan, tan corpulento, evidentemente se intentó resistir al robo? Sí, sí, aparentemente sí. Por como estaba él, su cara y sus manos que estaban huellas de que lo habían mordido, voy a hacer, sí. Lamentablemente no pudimos hacer más nada nosotros y, como dice Roberto, somos una familia grande y lamentablemente ahora hay que pagar el dolor de la madre. Sí. Bueno, Roberto, no podemos hacer otra cosa. Ahora, Roberto, qué vulnerables quedan, porque realmente ustedes afrontan la calle todo el día, distintos horarios, horarios un poco más picantes como decimos habitualmente. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Qué tienen previsto? Porque se tienen que cuidar. Sí, sí, nosotros generalmente nos cuidamos todo el tiempo y esto fue algo imprevisto, digamos, que le pudo haber pasado a Osvaldo o a mí. Sinceramente, bueno, llegó a él y le tocó el turno de salir y, bueno, ahora hay que ponerse un poquito más rígido con el tema de la seguridad de cada uno de nosotros que es muy importante, ¿viste? ¿Y cómo haces Roberto con eso? Porque ustedes ya tenían ciertos cuidados, en este caso mencionaron a alguien conocido, ¿cómo se hace para cuidarse sobre toda la noche y seguir trabajando, que no queda otra? Mirá, yo tengo 20 años de trabajo acá y a mí ya me robaron una vez, gracias a Dios la saqué bien, barata. Tuve amenazas con armas de fuego, todo, pero no, gracias a Dios estoy acá con mis compañeros todavía. A pesar de eso, yo nunca más subí a una persona desconocida o que venga alcoholizada o por más que presente un DNI y yo no lo conozco o no lo sé, directamente no lo sé. Ahora, por alguna razón, Osvaldo, hubo un código de confianza acá porque recién nos decían que no es frecuente que tomen un viaje de alguien que abre la puerta y dice me quiero ir a tal lugar, no es frecuente eso en ustedes tampoco. un poco. Sí, lamentablemente hubo un poquito de desacuerdo en eso. Hay que ver después el coordinador qué es lo que pensó y eso, pero ahí hubo un poquito de desacuerdo. ¿Ustedes venían siendo víctimas de hechos de inseguridad o venía tranquilo últimamente el trabajo? No, no, siempre tenés cuando entrás al barrio tenés que entrar por un lado o salir por el otro porque sabés que te van a hacer algo o te van a tirar piedra o cualquier cosa, pero se venía manejando. Lo que hay que recargar es que el accionar de la policía fue muy bueno. Sí, los detuvieron rapidísimo. Muy rápido, todo, gracias a Dios, rapidísimo, muy bien y nosotros fuimos a declarar todo, no han tratado bien y me parece que fue un buen accionar. ¿Aportaron mucho las cámaras de seguridad de la remisería sobre todo para poder dar con los tres delincuentes? Sí, 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 esto eran las cámaras y por suerte que se lo pudo agarrar enseguida, sí. Te quería preguntar si además del auto le robaron alguna otra cosa. Entiendo que no, pero nada, el celular, la billetera, algo más. ¿Ustedes sepan? Sí, creo que eran 15, sí, creo que tenían 15 mil pesos él y tenía dos celulares, se lo habrán sacado. Bueno, después el coche yo lo conozco por dentro porque lo manejo siempre. ¿Estaba entero o le robaron algo? Tenía un equipo de música, todavía no sé porque no lo vimos, lo vimos de lejos al coche, pero tenía un equipo de música y después un par de cosas adentro, nada de valor, no sé qué podían hacer ellos, dar vueltas por todos lados, no sé. Lamentablemente todo ese cochecito fue la vida de él y se la sacaron. ¿Llegaron a chocarlo el auto, a romperlo? Es... No, creo que no, creo que no, creo que no lo chocaron, no, no, no lo chocaron, no. Ahora, la vida de él no era para eso. Porque pegarle como le pegaron hasta matarlo y dejarlo tirado, la verdad es que tremendamente espantoso. Claro, generalmente creo que los delincuentes de antes eran con más código, digo, esto no, lo de ahora no. Y vos decías de... Antes te robaban y te dejaban. Tenés razón, y vos decías de la policía que actuó rápido y actuó bien, la policía de Merlo, pero la zona nos contaba Maxi que es muy descampada donde lo dejaron abandonado a Hernán, librado a su suerte, agonizando. Claro, porque es un lugar donde hay muchas quintas, calles grandes, muchos árboles. Pero tenemos entendido que salieron vecinos a atenderlo, a tratar de salvarlo, ¿no? Sí, la verdad que hasta ahí ya no te podría decir porque ya no estaba yo y no sé cómo sería, ¿viste? Pero son zonas bastante feas. Claro, acampadas. Generalmente nosotros andamos por muchos barrios bastante rojos, como se dice. Pero, bueno, vamos y venimos. Bien. Roberto, Osvaldo, han sido muy amables, gracias por este testimonio. Lamentamos esto, es horrible lo que pasó, es horrible. ¿Ustedes están trabajando normalmente igual ya? Ya hicimos, cerramos y ya ayer empezamos a trabajar. Claro, claro. Esperemos que todas estas cosas se hagan más simple con el accionar de la policía. Claro. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por venir hasta acá, por tomarse el trabajo y la molestia de que la mayor parte se salga a la luz que se haga justicia por nuestro compañero es muy importante. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Osvaldo, Roberto, muchas gracias. Gracias. Yo te agradezco, así como dice Roberto, y hay que recalcar que generalmente a la policía se le da con un caño. En este momento la policía está todo muy bien y rápido. Sí, no, de esto no quedan dudas. De esto no quedan dudas. El tema es la prevención. Claro. A ver qué pasa antes de que esto suceda. La policía se ha movido rápido, está bien, es lo que corresponde. El tema que tiene que haber, y esto me invita a lo que dice Osvaldo a decirlo, hay que trabajar sobre una política de seguridad preventiva, porque esto no puede pasar. Esto es una locura, esto es una cacería. Tres locos salieron de cacería para robar qué de un auto a un remisero que labura todo el día, que se juega la vida todo el día. Es una cosa de locos. Entonces, así como funciona una parte de la historia que es el accionar rápido a la policía, la prevención no está funcionando, porque el Conugano es un desastre. Es un desastre. Gracias, Maxi. Gracias a todos.